¿Puedes chapear después? ¿Cómo es solo? ¿Qué inversión es? ¿Puedes chapear con otra meta? ¿Qué suceso ya está bien? Bien. ¿No está bien? ¿No viste entonces? ¿No viste? ¿No viste aquí en el culo ahora? Sí. Queremos agradecerle la asistencia de esta convocatoria que hemos realizado a nombre de los proyectos académicos del maestro Rafael Darío Herrera, del maestro Berson Rosario y del maestro Juan José Toribio Gocha que en el día de hoy tendrán importantes informaciones para todos ustedes. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. El maestro Berson Rosario va a leerle un documento y luego, terminado el mismo, vendrá un segmento de preguntas y respuestas. Con usted, el maestro Berson Rosario. Respuesta a los infundios y amenazas de la dirección de la UAS Centro Maos. En su respuesta al manifiesto que suscribimos tres profesores de este centro universitario, el director él mismo se manifestó iracundo. Tildó de mercenarios a los comunicadores que leyeron el documento como si en este país no existiera el derecho a la libre expresión del pensamiento. Y como todo un frenético, el viernes pasado nos calificó de chismosos en el salón de profesores. Basándonos en una interpretación amañada, basándose en una interpretación amañada y tendenciosa del segundo párrafo de nuestro documento, descubren allí, entre comillas, una contradicción. Y sobre el particular queremos aclararles que la incidencia del centro en la región del noroeste es obra de más de tres décadas de funcionamiento. No es fruto de uno o dos años. Solo alguien con delirios de grandeza puede atribuirse tal logro. Además, ni el director ni la subdirectora participaron en ninguno de los esfuerzos que realizaron gestiones pasadas para la construcción de su infraestructura. Queremos reiterar los dos puntos básicos del manifiesto. Primero, el director y la subdirectora asumieron el compromiso y la decisión de adquirir a sobreprecio una parcela de terreno contigua al centro. En tal sentido, sometieron una solicitud que aprobó el Consejo Universitario mediante la resolución número 2012-329. Cito. Autorizar la compra de una porción de terreno con una extensión de 10.000 metros cuadrados ubicada al norte del centro por la suma de 13.500.000 pesos para la expansión de dicho centro. La operación de compra se frustró porque la parcela no cumplía, entre comillas y cito, con una serie de requisitos relativos al estatus jurídico, según lo expresó el consultor jurídico de la UAS, doctor Luis Mera Álvarez. En comunicación a la doctora Enma Polanco, fechada el 19 de abril del 2013. ¿Es esto difamación e injuria o la verdad monda y lironda? En segundo lugar, reafirmamos, y lo evidenciamos en una pequeña muestra en la siguiente tabla, que en el centro sí hay nepotismo. El nepotismo, contrario a lo afirmado por la subdirectora, alegando que era abogada, no solo es una práctica antiética, es una expresión de corrupción aquí y en Pekín. Lo prohíbe la Constitución de la República en su artículo 146, cito, serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. El propio reglamento de la carrera administrativa de la UAS prohíbe expresamente dicha práctica al establecer el concurso como forma de ingreso. ¿Cuándo la dirección del centro ha convocado a concurso para un puesto administrativo? Nunca. La ley 4108 sobre la función pública en su artículo 8, numeral 80, consigna la prohibición al servidor público de, cito, prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía. Cierro la cita. ¿Todavía se atreven a seguir negando esta realidad? ¿Se constituye esto en una práctica de corrupción o seguirán alegando difamación, injuria o simple chisme? Por último, deseamos aclarar a toda la opinión pública que nuestra denuncia trasciende la coyuntura electoral. No necesitamos de este tipo de recurso para obtener votos. Los sondeos realizados avalan nuestro triunfo y la derrota contundente del director y de la subdirectora del centro y los beneficiarios con esta mala práctica. Nosotros ahí invitamos a ver el anexo que tenemos aquí donde demostramos que hay las irregularidades que hemos denunciado. Anexo. Pequeña muestra del nepotismo en la dirección de la UAS Centro Mao. Cargo. Director del centro. Vínculo de parentesco. Cuñado, cuñada, varios sobrinos y un relacionado. Subdirectora. Hija. Encargada de posgrado. Esposo. Encargada de extensión. Hijo. Coordinador de registro. Hija y sobrino. Encargada de la biblioteca. Esposa y sobrino. Encargada, perdón, encargado de la biblioteca. Esposa y sobrino. Encargado de recursos humanos. Varios parientes y relacionados. Nota. La muestra no incluye a los hijos de los diferentes gremios ni de los profesores que los defienden con uñas y dientes. Si nos obligan, publicaremos con nombres, apellidos y sueldos un próximo documento con la información pertinente. Firmado. Rafael Darío Herrera, Berson Rosario y Juan José Toribio. Vamos a hacer mentos de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar, este es el momento. Vamos con Nelson Mercado. ¿Están dispuestos ustedes ante una eventualidad de sometimiento de recurrir a justicia o de llegar a un tipo de conciliación? Nosotros... Vamos a la respuesta de ASA. Ah, de ASA. Ok. Porque de ASA es miembro del equipo. ¿Verdad? Bueno, en nuestra condición obviamente de abogado pero además y más que todo de gremialista entendemos que la solución alterna de conflicto siempre es posible. Pero, en este caso, como la amenaza ha partido de aquellos que a los que se está contestando en esta rueda de prensa nosotros sí debemos significar lo siguiente. Que en el marco de esa rueda de prensa se planteó de manera categórica y casi imperativa de que no se había violado ningún tipo de disposición legal. Sobre todo aquella que tiene que ver con el nepotismo. Nosotros debemos significar claramente que sí hay nepotismo y no entendemos cómo una persona con preparación jurídica puede hacer esa afirmación tan categórica de cara a que la van a ver otros abogados y hasta estudiantes de derecho mismos. ¿El nepotismo es un acto de corrupción? Totalmente. Durante la época durante el gobierno de Balaguerra en el año de 1991 se erogó la ley 1491 que creaba el servicio civil y la carrera administrativa. Esa ley de 1991 tres años después de 1993 se planteó en el 94 un protocolo un reglamento de aplicación que fue el 81 guión 84 en ese reglamento se establecía y se negaba total y rotundamente la práctica nepotica en la administración pública. posteriormente a esa ley en el año 1994 se erogó la ley 120 que creó el código de ética de la administración pública y en ese código de ética vino a ser una suerte de dulcificación de la ley anterior en el sentido que permitía que se nombraran tres familiares de los funcionarios en una determinada dependencia esa ley ese código de ética la ley 120 nunca fue aplicada porque nunca se le hizo el reglamento posteriormente entonces la deroga la ley 41 guión 08 que es la de administración pública y esa sí rige de manera categórica el hecho del nepotismo es tan castigado desde el punto de vista de que es una mala práctica que el artículo 169 del código penal dominicano castiga precisamente ese tipo de práctica a los funcionarios públicos la república dominicana en el artículo 26 de la constitución señala que nosotros somos signatarios y obedecemos los tratados internacionales y en esa en esa tesitura nosotros somos signatarios del pacto de la de la de la carta de Bogotá de 1948 1948 con su con su posterior modificación de 1967 mediante el protocolo buenos aires la esa carta y la misma las naciones unidas castigan el nepotismo y consecuentemente nosotros la república dominicana que somos signatarios de esas de esos tratados debemos ser obediente a ello pero más aún la universidad autónoma de santo domingo que es una universidad abierta democrática y combativa castiga esa misma práctica y consecuentemente entonces también debemos ser obediente no solamente a la constitución sino a los pactos internacionales de los cuales somos signatarios de manera concursiva el artículo 169 del código penal castiga esa práctica de manera categórica maestro quien es el director de un centro o el rector de la misma universidad yo le puedo responder a las preguntas generalmente es el director quien recomienda a un empleado para ocupar un puesto esa es una práctica el rector lo hace basándose en esa recomendación que le ha hecho el director es difícil es muy difícil se han dado caso y se dan pero generalmente cada empleado que llega que es nombrado en el centro que no lo hace siempre lo ha hecho de manera irregular no por vía no por la vía que lo establece el reglamento normativo que es el concurso aquí nunca se ha llamado un concurso y la población de Mao y todos los profesionales de Mao tienen derecho a participar en los concursos para optar por un puesto porque esto funciona opera se subsidia con fondos públicos con los impuestos que pagamos todos entonces toda la población tiene que tener derecho a ocupar un puesto en la universidad no solamente los ha llegado a los directivos de la universidad ¿están dispuestos ustedes a sentarse en lo que es la mesa del diálogo para tratar de buscar una solución amigable a esta situación sin tener la necesidad que llegar hacia lo que es la puerta de los tribunales? yo creo que lo que hay que frenar esa práctica es revertir todos los casos y no continuar con una práctica antiética como denunciamos en el documento o sea no un asunto de dialogar sino de quebrar esa práctica nosotros la condenamos porque es una práctica una expresión de corrupción también o sea que ustedes no están dispuestos a sentarse en la mesa del diálogo a buscar una solución apática y amigable a la situación pero es que la solución no depende de nosotros la solución depende de ellos porque ellos son los que han hecho los nombramientos ¿podrían ustedes repetirnos el monto del cual se pretendía comprar un terreno nosotros conociendo que una tarea de arroz le cuesta 90 mil pesos y aquí una tareita de esa le iba a costar un millón y pico de pesos sabiendo que la universidad no está funcionando a su cabalidad porque ni siquiera tenemos un comedor ¿para qué iban a adquirir un terreno tan sobrevaluado como ese que pretendían adquirir? ¿podrían darnos el monto nuevas veces? son 10 mil metros si el costo es de 13 mil 13 millones 500 mil pesos por 10 metros cuadrados 10 mil metros cuadrados o sea que si lo calculamos salen a más de un millón entonces eso es sobrevaluado como el documento también lo dice yo le voy a poner un ejemplo de eso a ustedes en la carretera Mado Santiago Rodríguez en el sector Fuerte Azul venden un solar y yo llamé y el costo está alrededor de los 800 mil pesos al metro entonces ¿por qué ahí se va a comprar a un millón y pico al metro? eso es una pregunta eso denota que es un solar que está vendido una parcela que está vendida a sobreprecio Carlos Domínguez en más de 30 años que tiene la universidad nosotros los que en aquel momento tratamos de que esto se quedara aquí que se debiera entrar el sector justamente ahora no se había dado este caso de que hoy en unas elecciones para director del curso surjan tantas incomodidades y tantas irregularidades yo entiendo que esta universidad tiene un consejo y que no se debió de esperar unas elecciones para sacar a colación tantas cosas que ustedes en estos momentos sacan que el pueblo debió de haberse enterado antes de unas elecciones en la UAS tanto los profesores como los estudiantes son responsables de que esta universidad esté manejando los recursos que llegan aquí de la manera mejor posible ¿por qué? mi pregunta es ¿por qué ahora después que vienen unas elecciones es que se sacan a colación tantas irregularidades que tiene este centro porque sabemos nosotros que estos terrenos en los cuales hoy día está el centro costaron 17 millones de pesos que fue un escándalo en el momento que se compró y estamos hablando de que ni una cuarta parte de los terrenos en los cuales están en las instalaciones están costando casi igual que lo que costó el terreno ¿por qué hasta ahora venir con esta denuncia cuando ustedes debieron y tuvieron la oportunidad de hacerlo antes de que hubiera una elección bueno el documento plantea que los gremios de esta universidad están secuestrados secuestrados en el control que mantiene la dirección con los directivos de cada miembro a través de pre-vendas y compras en segundo lugar el nepotismo ha llegado a un extremo tan tal de descaro que ha indignado a una parte del profesorado y al estudiantado y a los empleados no comprometidos con esta gestión entonces no se trata de una respuesta electoral se trata de una práctica que hay que enfrentarla y que la universidad no soporta que hasta individuos ya que están pensionados y que deben estar en su casa que los estén nombrados simplemente por el vínculo de parentesco eso ya está indignando a una parte del profesorado y a una parte del estudiantado la razón ha sido esa el compromiso de los directivos con esta dirección que debía habernos representado y haber denunciado esa práctica a tiempo y que la mayoría de escándalos están produciendo recientemente esos casos se están produciendo recientemente se han agravado ninguno de ustedes pertenece al consejo si pero el consejo el consejo nunca ha sido convocado que es parte de la denuncia que se está haciendo apenas ahora hay una circula diciendo quienes son los miembros del consejo que es donde se debía haber discutido esto porque se trataba escúchame más lo que se trataba era de que la capacidad de asombro y que el mar a veces lo justificamos tanto a que nos acostumbremos a verlo y nadie haya reaccionado se está denunciando con el perdón se está denunciando un perso responderle un poco al amigo ayer yo soy miembro del consejo delegado profesoral las pocas veces que se ha reunido se cumpliera cabalidad con la institucionalidad que está desgraciada por la universidad de la universidad en구� el salto se ha reaccionado hasta la segunda la universidad de la universidad